En este lazo de que no se pierda el idioma, es el quinto festival esteño que se va a realizar, el tercero en importancia a nivel mundial y creo que la ciudad de La Plata en su rol de capitalidad, que sea también la capital de la música italiana, es algo importante. La declaración de la ley marca un compromiso mayor de la provincia, siendo aprobada por el Senado y siendo aprobada por unanimidad por el diputado, en este compromiso de seguir llevando adelante este sentido italiano de la música que ha despertado tantos sueños de tantos inmigrantes que viven acá en La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Muy contenta, muy agradecida con todos, con Nicolás Moretti, el organizador del festival, Claudio, toda la gente. Y bueno, acá acompañando un poco lo que es esta ley nueva, que la ciudad de La Plata es la capital de la música italiana, que está buenísimo, por las raíces nuestras aquí en Argentina de italianas, así que bueno, compartiendo un poco esto.